Sobre la sentida muerte de Jason Bolaño, más conocido como Chamuco, esto dijo el funcionario. Jason estaba en el lugar equivocado, pues entendemos que fue una situación, una circunstancia lamentable porque Jason era un líder supremamente importante para nosotros, fue un bastión muy importante en nuestra campaña, querido, amado por todos nosotros, de una familia muy importante, donde tenemos también muchas amigas, sus hermanas, son personas muy importantes y valiosas para esta sociedad, pero lamentablemente en ese momento estaba en un lugar equivocado, entiendo que fueron lo que nos dicen las autoridades, obviamente nosotros solamente podemos hablar de la información formal, que nos dicen las autoridades que al parecer iban por Pirri y pues resultó lamentablemente lastimado Jason en este escenario, entonces eso es lo que tenemos hasta el momento, pues las investigaciones avanzan, hemos estado en un fin de semana muy activo, la comunidad con mucho dolor, ha dado muchísima información, no sé si ustedes lo han visto en redes sociales también, que han compartido fotos, comentarios de alias, de personas que están presentes en la Comuna 1, entonces la investigación va bastante adelantada, pero pues como es en estos casos, no podemos decir más de lo que se puede decir en estos espacios, porque es materia de confidencialidad.